Ander pues, ahí le enviamos su corridito compadre complaciendo temas Esto queda por nombre del malo, el malo de Gualacán Y dice por ahí te va Pablo Tito a chale El hubiera, ya no existe, no hay mañana, ya pasó El pasado dejó cicatrices, pero creo que el tiempo las eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre, se cumplen doce meses que el malo se fue Por otra bancado, por no ser dejado, yo creo que por hombre Ay júzguele usted Una super y una 9, un cuerno de chivo, un R que maldad Yo portaba orgullosamente una 380 que vio mi final Y de que servía traer ese día, un fusil más grande si no dejan ser Valientes cobardes, sicarios de mentira, llegan por la espalda No me pude defender Acumule muchos puntos andando en el pozo de agua Chifrándome con la buena, en las buenas y en las malas Solo le pido un favor, no dejes solo a mi hermano Pásenle mi puntuación, mis bonos acumulados Cuando fuimos el campeán, lo que el negro le es el blanco Él es el de buen corazón Yo simplemente fui malo Todavía me eché un taco antes de morir en un restaurante Sin saber que va a dar el blanco a un poco de plomo Unos minutos más Maldito seguro que mal te portaste No quisiste abrirme la puerrita jamás Quise dar el blanco, salir por la ventana Pero ya no pude Qué mal quedó la misa No alcancé a comer buruelos Sarcásticamente antes de Navidad Con mi lista, un par de bromas Ay, si me falló, ya no pude llegar No conocieron, se me faltaron seis días Ay, me lo platican cuando anden acá Ay, saquen las cuentas, números y fechas Pa' aquel que no sepa Mi hermano de Culiacán Bueno, aunque al final de todo No cree haber sido tan malo Solo cuando se ofrecía Si vencía al alto mando No se vayan a enredar No creen que yo he reencarnado Están viendo a mi carnal Que tal vez por allá Muchos aquí se preguntan Que si le jale al gatillo No les puedo contestar Vean cómo quedó el martillo En la ciudad Que si le jale al gatillo Como quedó el martillo Si le jale al gatillo Si me falla al Córdoba Si me falla al patrillo No me falla aladım Pero no me falla al auf Pues no lo platican Ok, ya no lo pienga Yo creo no me falla al sabor No creal No jamás No me falla al capítulo Gracias por ver el video.